en el análisis, saludamos para ello vía telefónica al doctor Alfredo Jalife, analista internacional, catedrático universitario, articulista, escritor, nos acompaña de Ciudad de México, profesor Jalife, qué gusto escucharlo, buenas noches, ¿cómo está? Sí, encantado, Tatiana, un placer, ¿ya me escuchan ahora? Lo escucho muy bien, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Bueno, bueno, es un placer, encantado, bueno, India es es una de las, hoy diríamos, es una potencia geoeconómica que va en ascenso, ya a nivel es aeroespacial, pues ahora tiene una, va a lunizar en el polo sur de, literalmente del sur de la luna, es de la, hay cuatro potencias que están luchando por por el espacio de la luna, con primero la, la unión soviética, la vieja unión soviética, Estados Unidos y China, aunque China ha lunizado en la parte oscura, que nadie lo ha hecho, entonces, eh, también está a nivel de la, de en Marte, ahí tiene un proyecto, eh, y a lo que quiero llegar es de que son muy poderosos a nivel de software, en la cuestión farmacológica, ya en algo más terrestre, y las tendencias marcan, eh, hoy es el país más poblado del mundo, ya rebasó a, a China inclusive, pero las tendencias marcan que va a ser una de las grandes superpotencias geoeconómicas, pues estamos hablando de diez años máximo, y naturalmente este conclave, eh, pues se está siguiendo toda la, a mi juicio, todo lo que se está dando de conectividad, que ya la tiene China, en Sudamérica, pues eh, India está siguiendo sus pasos, Irán también, Irán está penetrando, que es una potencia de segundo nivel, todavía no llega al primer nivel, el que estamos hablando, pero estamos hablando de que es un mundo multipolar, y además existe, eh, muchas coincidencias en la desdolarización, que, eh, pues el, la, la anglósfera lo ha manejado, pues con papeles, ¿no? Imprimen papelitos, mientras que, por ejemplo, países como Venezuela, pues es la primera superpotencia geoenergética del planeta a nivel de petróleo, tiene las mayores reservas de petróleo, en petróleo convencional y no convencional, y el, eh, India, pues tiene, ya es la primera potencia demográfica del planeta, pero además está muy adelantada en software, yo acabo de estar en la India, precisamente es mi sexta visita, estuve ahí, como alrededor de una semana, y me di cuenta cerca de, bueno, el avance, cerca de Delhi, están construyendo un aeropuerto, eh, muy importante en la región de Uttar Pradesh, y están construyendo once aeropuertos, se dice fácil, eh, once aeropuertos, entonces ahí va la India, eh, y naturalmente Latinoamérica, que nos hemos quedado dormidos por tanta sanción, además, él, pues hoy tiene que despertar de su letargo, y es el mercado idóneo como lo son, o como es lo hoy, lo es el continente africano, porque también vemos que esto se da en forma concomitante a la cumbre de Rusia con los países africanos, estamos hablando que concurrieron, bueno, tuvieron representación 49 de 54 países, y si vemos bien las cifras del continente africano, pues a nivel demográfico está el nivel de China, mil cuatrocientos millones, entonces estamos viendo una dinámica única, eh, ya la guerra en Ucrania es un punto de inflexión, ya tiene metástasis, eh, y hoy las dos grandes crisis que se están viendo, como sucedáneos, son la crisis energética, eh, donde viene, pues, de nueva cuenta el auge del petróleo y del gas, de ahí, por ejemplo, la voltereta que han dado la Unión Europea, específicamente Macron, y Estados Unidos, específicamente Biden, pues de que ahora, pues ya, eh, pues tiraron debajo del autobús a Guaidó, que ya no le sirve para nada, porque hoy necesitan del petróleo de Venezuela, que está en su momento óptimo, y yo le veo un gran futuro a Venezuela, entonces, cuando uno ve, eh, vislumbra la conectividad de Venezuela con Rusia, con China, con India, con Irán, pues, va a tener un gran futuro, va a ser uno de los líderes de Latinoamérica, a mi juicio, detrás de Brasil. Profesor Jalife, cuando estamos observando que es este cónclave India con América Latina y el Caribe, que tiene además también una eh, importante experiencia en términos de integración a través del Caricón, a través de Petrocaribe, y que llevan muchísimos años en en ello, a pesar de los intentos por por quebrarla, allí van. América Latina había avanzado muchísimo en términos de integración, se quebró, y ahora de nuevo comienza este proceso. ¿Qué significa esto en esas nuevas relaciones, en este caso con la India? Bueno, India forma parte de los BRICS, India es una potencia nuclear de segundo nivel, no es el primer nivel que tienen, que tiene Rusia, que es la primera superpotencia nuclear del planeta, seguida por Estados Unidos, y luego ya un segundo nivel, pues, tenemos a China, y luego un tercer nivel, pondría yo a Francia y a Gran Bretaña, y ya luego un cuarto nivel vienen China y, perdón, este, India y Pakistán, alrededor cada una anda en 150 ojivas nucleares. Sí, pero para llegar a fabricar una bomba atómica, se requiere de una gran tecnología. Entonces, hoy yo creo que India se tardó en penetrar a América Latina, traen una competencia muy válida, yo sí la veo válida, no la veo como una confrontación con China, porque además, porque, pues, China hoy prácticamente domina la geoeconomía de Sudamérica, porque ¿qué estamos viendo? Y aquí hasta le doy un consejo a Estados Unidos y a la Unión Europea, están, siguen manejando a Latinoamérica con conceptos ya muy caducos. Estados Unidos sigue con el, la doctrina Monroe, si no me equivoco, es de 1830, si alguien me corrija. Y Europa, pues, sigue en términos neocoloniales, cuando este Josef Borrell, que es su canciller, comenta que ellos son el centro del jardín y el resto, pues, casi somos salvajes, ¿no? Yo creo que hay una, así nos ven, entonces, con una mentalidad neocolonial que ya está muy caduca en esta fase, porque ya hay más competencia entre las potencias. Pues es que viene en la redundancia, ¿eh? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Alpatiana. Sí, no, es que usted dice esto y solamente a manera de, de reflexión y de comentario, profesor Jalife, es que Estados Unidos, muy bien la fecha que usted dice de la doctrina Monroe, que se mantiene con nuevos rostros, con nuevos políticos, pero viene la jefe del Comando Sur de Estados Unidos a decir que los recursos naturales de nuestra América Latina son un asunto de la política de seguridad nacional de Estados Unidos. Así que así nos siguen viendo, exactamente. Sí, entonces ya están militarizando la agenda económica, sobre todo en materia de litio, con el triángulo, que es un cuadrángulo, de hecho, de Bolivia, que tiene las mayores reservas de litio del mundo, Chile y Argentina, pero hay que sumarle también Perú, y de ahí se entiende todo lo que ha pasado, tanto en Bolivia, con el fallido golpe de Estado, bueno, lo lograron, pero luego ya ve qué pasó, ahí no me quiero meter más en Honduras, con el golpe de Estado en Perú, la desestabilización que está viviendo desde el punto de vista geofinanciero Argentina, y ahí un Chile raro, con un Bori, que yo lo llamo de izquierda travesti, porque cómo puede ser que alguien que se dice de izquierda, pues esté ahí criticando lo que hacen otros países de los BRICS, porque al final del día, pues es un portavoz de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Entonces, están muy claras las jugadas. Pues es que allí parecía realmente un enviado de Estados Unidos, del gobierno, profesor. Sí, exacto. Diciéndole además al presidente Lula que es lo que debe y no debe hacer. Exacto, porque no puede ser, con los republicanos, en la época de Kissinger, Chile, pues tenía Pinochet, y ahora, con los demócratas en la época de Blinken, pues tienen a Boric, ¿cuál es la diferencia? Se aplica la misma política con un disfraz de izquierda, que obviamente es totalmente falaz. Entonces, pero yo a lo que quiero llegar para ser más propositivo, y es el consejo que le doy precisamente a Estados Unidos y a la Unión Europea, si es que quieren ser competitivos, lo cual sería benéfico para Latinoamérica, que tienen que entrar a una dinámica win-win, es decir, ya no de explotación, en la que los países que quieren conectarse con Latinoamérica ganen, pero que también dejen ganar a los anfitriones. Y eso es lo que está haciendo la India, es lo que está haciendo China, es lo que está haciendo Rusia, lo estamos viendo en la política de ellos en el continente africano. Acabo de yo de dar una gira de turismo cultural en el sudeste asiático, y estamos hablando de lo mismo, y hoy los diez países del sudeste asiático, pues hoy es el bloque geoeconómico de mayor prosperidad del mundo, porque tienen una asociación win-win de ganar-ganar con China, y hoy por eso tenemos a Blinken, que anda visitando esa región, porque si realmente el mundo se le está escapando de las manos a Estados Unidos y a la Unión Europea, por esas políticas de anacrónicas totalmente, que son decimonónicas, no tienen nada que ver con el siglo XXI, donde hoy tenemos la emergencia de los BRICS, que hay una lista de espera de cuarenta países para ingresar, no veo que vayan a ingresar más de tres ahora en la cumbre de Johannesburgo, o de cuatro, no lo sé, pero es una gran señal, es decir, el mundo ya no quiere seguir viviendo bajo el orden unipolar, el planeta está yendo a la multipolaridad y a la desdolarización, esa es la nueva era. Esa es la nueva era, qué gusto escucharlo, será hasta una próxima oportunidad, profesor Jalife, le envío un gran abrazo, muchas gracias, buenas noches. Encantado. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.